Hoy voy a la mejor equipo de Mimba Vamos a ganar esa gran copa Y la vamos a celebrar con Perlita Y va a ser mejor Oye, quitas esa camisa mierda Hoy la vamos a andar como 10, vamos a ver Hola perrito Ando de madrugada ahorita, pero voy a hacer un mandado Pero hoy gano, mi Real Madrid Hoy gano, a ver, septiembre, vamos a ver si es verdad Para que el Real Madrid es malo Mucho, pero aquí en los Ronaldo se fue la Liga Se le fue Messi a ustedes, sí, también Messi Se le fue Messi Pero están los otros más, ellos se van a ganar Dame una apuesta, dame una apuesta, dale Apostemos esta perlita Dale perro, me invitamos a una ronda de esa onda, dale Dale, vamos a ver si es verdad En la noche vas a ver que voy a venir para acá Porque ahorita está de madrugada, todo el día voy a ver el partido Yo me la voy a tirar ya ahorita Unos momentos después Yo sé que iba a ganar perro, pero es que yo sé que No ganó por Messi, yo sé que Messi es que él me va Sí Messi es que cada vez gola, así que iba a ganarle eso Yo quería levantar la copa Sí, yo quería levantar la copa, la joyita y la perlita Pero yo solo la perlita porque perdimos Ese es que yo iba a ganar Ah, mirá, ya viene un madrilista Madrilista, perro En ese momento, Cell sintió el verdadero teco Se voy a dejar de nosotros, hermano Caray, yo solo lo daré a golpe Lo matamos aquí, esto, hermano Le zampamos 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1 ¿Cómo que se? 4 a 1, se le ganaba la copa La supercopa de España, perro, o sea ¿Cuál? 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 Un golazo de Vinicius, de Vinicius, yo sé que no estaba este más, oíste, mirá Si ya estaba este más, también le golean más Yo te voy a ganar un lugar, oíste ¿Cuándo que te encuentras en la poca, oíste? Oye, oye, mirá, ya veo a tu mamá, mirá, perro A mi mamá Mirá, perro, es cierto, el Barça no sirve para nada, perro ¿Cómo que eres barcelonista? Para el barcelonista yo soy marcelonista, perro Somos los meros meros, ¿sabes? Que ganamos bastante supercopa y todo más ¿Tienes 14? ¿Vamos? Nosotros Esa que estás, boludo, pa No, hombre Es que esté pura onda, mígur Cuando yo así, me da la decepción, cabrudo Mirá, somos campeones Somos campeones ¿Vos se le vas a pedir la cantidad? Vamos al final ¿Ustedes, los del Barça no sirven para nada? ¿Tenemos como 14 Champions? ¿Andan loco, eh? Hasta meses lo matamos para allá, va ¿Sí? Vamos, vamos Vamos ¡Gracias!